Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como programar de modo oscuro en Poco X5 Pro Por primero abrimos aplicación ajustes Aquí iremos la pestaña pantalla Aquí tenemos como poner modo diurno o modo oscuro Y aquí en la segunda opción tenemos programar modo oscuro Y activamos solamente Y aquí vemos la segunda opción personalizar Es un modo cuando vosotros activáis cuando se activa y cuando se activa el modo oscuro Por ejemplo, bueno, si vosotros queréis usar el modo, por ejemplo, desde las 10 o hasta las 4 Vos entonces ponéis esto Y así podéis personalizar vuestro modo oscuro Y es todo Muchísimas gracias por ver este video Dejadme un gusto en comentarios Hasta la próxima